Oh, 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 oh Directamente ya, 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 ya Jago Bó, 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 Bó Como te conté Me sentí apellido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo estáñé arreglao y yo te lo entregué En un 2x3 Como te conté Me sentí apellido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo estáñé arreglao y yo te lo entregué En un 2x3 Oh, 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 eh Cuando te encontré, tiene el corazón partido Pero lo dejé, en un dos por tres Con su amiga no creía nada de lo que decía Pareciste tan bueno, tal vez no lo merecía Tú querías, yo quería preguntar cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Un consentido bien dormido, se despertó Nadie había presumido así como tú, hey ¿Y qué pasó? En un dos por tres, bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la noche Eh, como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado y yo te lo entregué En un dos por tres Como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado y yo te lo entregué En un dos por tres Cuando te encontré Cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres En un dos por tres En un dos por tres Escúchame en Acapela, yo rezo por esos besos de novela. ¿Y qué pasó? En un 2x3, bien tapito, tu esencia, tu vibra, me convenció de que quiero estar contigo hasta la luz. Desde el downtown, dice, oh, 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 eh. Cuando te encontré, en el corazón partío, pero lo recuerdo en un 2x3. En un 2x3, 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 Estás escuchando la mezcla de Damián Escudero DJ. Capitza, prrrrraza.